Bueno, ropa blanca, ropa de color Y ya está, y ya está, y ya está Bueno, les hago un pequeño resumen Hoy es domingo, precisamente hoy es domingo 16 de octubre Quedan dos minutos para que salga el nuevo vídeo Y nada, si no lo han visto ahora mismo habrá pasado una semana completamente Es sobre mis seguidores deciden mi día Así que si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo En el vídeo de hoy he decidido que creo que una de las cosas que más me gusta hacer los domingos Es hacer esa pequeña rutina para empezar bien y con ganas la semana Entonces, bueno, básicamente el día de hoy se ha compuesto en levantarme sin alarma Ahora mismo estoy grabando, van a ser las 11 Algunas cosas que me gustan hacer antes de empezar, para poder empezar bien con mi día a día Es hacer la cama, me encanta cambiar las sábanas y que esté todo limpito, fresco Ventilar un poco la habitación Ahora he cerrado porque había mucho ruido fuera para grabar Pero volveré a abrir porque me encanta que se ventile la habitación No es el desayuno, me he puesto ropa de deporte Porque me gustaría poder hacer un entrenamiento Que hace un par de días empecé con una pequeña nueva rutina No sé por qué me dio un 14 de octubre Por hacer esa pequeña rutina de Voy a empezar con hábitos saludables Y voy a empezar a hacer las cosas bien Quiero hacer deporte porque me hace estar de buen humor Pero siempre pongo excusas Entonces he decidido que no tiene por qué ser 1 de enero o 1 de septiembre Para empezar con una vida mucho más saludable Me estoy riendo, pero bueno No estoy haciendo rutinas muy largas Estoy haciendo como unos 20-30 minutos de entrenamiento Algo muy muy light Y es que se han fijado, qué colores son estos Qué bonito, o sea, me encanta Y nada, vamos a desayunar Voy a hacer un día de poner lavadoras Cambiar sábanas Limpiar, recoger Y salir a dar un paseo también Porque para poder conmigo misma Y empezar la semana de la mejor forma posible Creo que de las cosas claves para mí Pues es disfrutar, pues Organizar la semana Y también salir a dar un paseo Y hacer un par de cosas que tengo pensadas para hoy Y me apetece disfrutar de este día con calma Yo tranquilamente Sola conmigo misma Que eso es otra cosa que quiero empezar a cambiar Y es que yo no solía nunca hacer ningún plan Conmigo misma Pero ahora evidentemente estoy aquí Sola y me apetece salir a dar un paseo Disfrutar de este día tan maravilloso que hace hoy Y tengo que hacer un par de recados en la ciudad Así que yo creo Que van a venirse conmigo Y ya está disponible el nuevo video Me encanta Espero que les guste tanto como a mí Así que nada Voy a dejar de enrollarme más Y vamos a hacer el desayuno ¡Gracias! 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 De las mejores cosas que puedo hacer para empezar el día Es empezar el día con calma Sin prisas Y con un buen desayuno ¡Gracias! 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 Bueno, ropa blanca, ropa de color Y ahora ponemos la lavadora El look de hoy es ropa de deporte Para animarme a hacer deporte hoy Y nada, la rebeca Porque hace un poco de frío todavía Bueno, lo cierto es que a mí me encanta ver este tipo de videos en YouTube Y veo que son súper relajantes Que es como que pones tu vida en orden Y todo te sale mejor O sea, yo sinceramente pienso que Cuando está todo recogido y limpio Y todo ordenado Es como que Vale, ahora puedo empezar bien mi semana Ahora puedo empezar con orden Y entonces todo va a ir bien Así que Algo que me encanta Es ver este tipo de videos en YouTube Y ver como Pues todo el proceso de un reset Es domingo Qué mejor día para hacerlo Y empezar la semana Con todo en orden Todo limpio Recogido y ordenado Así que ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete! 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 Bueno, hoy me voy a poner esta mascarilla de Garnier Que es como para puntos negros, limpieza profunda y demás Me la suelo poner en la ducha, me la dejo 5 minutos y listo Bueno, ducha lista Ya me vestí, con esto me pondré también el suéter blanco Espero que no haga mucho frío, me falta ponerme el cinto negro por aquí El suéter blanco y las Converse, que ahora mismo no tengo zapatos Pero me apetecía ponerme una falda y cambiar un poco de tanto pantalón El problema es el frío, así que ya veremos si no acabo cambiándome Y el truco está aquí debajo Que llevo pan distérmico, lo que pasa es que esta parte de aquí me va a dar frío igualmente Así que ya vemos lo que hago al final Pero bueno, de momento estoy esperando a que se me seque el pelo y vamos a hacer la comida Bueno, para hoy tenía pensado hacer una crema de calabaza Pero es bastante tarde, son casi las 3 y media Así que voy a hacer unas pechugas con ensalada Y la crema la haré esta noche o mañana probablemente Para tenerla para la semana Así que nada, vamos a ir Bueno, pequeños trucos que aprendo viviendo sola El primero, poner el aguacate en un café con agua Para que no se seque el pelo ¿Funciona? No lo sé, nunca lo he probado Y el segundo, que cuando termine de utilizar esto Vamos a meter un servilleta Para que empape el agua Y no se ponga malo tan rápidamente Acabo de terminar de comer y voy a hacerme el café Bueno, y esto ya terminó Así que toca colocarlo Como parte también de la rutina Sin duda, algo que haremos que ser un avión A mí, o sea, me encanta El momento del café, me encanta este momento Me hace feliz Bueno, al final Hice un poco de un cambio de look Y me puse otra cosa Otra falquita No se va a ver, pero ahora se las enseño Voy a ponerme joyitas Un poco de maquillaje Nada en blanco, corrector Colorete y máscara de pestañas Y nos vamos Quiero pasar primero, antes de dar el paseo Comprarme una mochila Porque creo que otra de las cosas Que me gusta hacer los domingos Es cumplir con todas las cosas que tengo pendientes Y una de ellas es ir a Decathlon Encontrar una mochila Que me sirva para Por ejemplo, los viajes, poder meter ropa Sin tener que llevar maleta Simplemente con mochila Así que nada Por ejemplo, ya dentro de poquito Tengo un viaje Y no necesito tener una mochila Para guardar todas las cosas Los domingos son días que tengo más libres No tengo que ir a la uni Ni que ir al cole de prácticas Ni nada Para poder aprovechar y quitarme Todas esas cosas que tengo que hacer Que tengo pendientes por hacer Y que no he hecho Para empezar la semana ya más liberada Así que Vamos a ello Y luego daremos un paseo Lo cierto es que nunca me había gustado Hacer planes yo sola Pero sinceramente Hoy me apetece Salir yo sola Sin ninguna ruta fija Sino Primero la mochila Porque sí que es algo que tengo que hacer Pero luego me apetece Como ir Y directamente Pues no sé Improvisar O sea Dar un paseo por aquí O ir con la bici Y hacer una ruta por otro lado Me apetece como eso Perderme Y estar yo sola Y disfrutar también De estar yo sola También pasar ratos a solas Que yo creo que es muy importante Lo cierto es que Antes no me gustaba Como les decía Porque era como que Me daba como pena O tristeza O vergüenza Incluso vergüenza El hecho de Pues oye Estoy yo sola comiendo Estoy yo sola paseando Haciendo un plan yo sola Y no me tiene O sea Y no tiene por qué Ser algo que dé vergüenza O sea Al contrario Creo que Que te terminas conociendo Mucho mejor a ti mismo Y Y que al final Pues yo qué sé Hoy es domingo ¿Por qué no voy a aprovechar el día? Hace muy buen día Hoy Bueno Ya se está nublando Un poco Para variar Hacer estos planes Así que Vamos a hacerlos Y les llevo conmigo Como ya lo saben Voy a ponerme un poco de maquillaje Y nos vamos Son casi las 5 Y Quiero pasar por Decathlon Y cierra Hoy A las 6 Entonces Pues quiero Salir cuanto antes Para que me dé tiempo De mirar tranquilamente Y ya luego Como sigue siendo temprano Y de día Que eso es muy importante Doy el paseo Para que me dé tiempo De pasar por ahí primero Y ver si encuentro Alguna mochila grande Que pueda Llevar Pues A todas estas escapadas O cosas que hagamos Nada Un poco de Un poco de colorete Me gusta ponerme También un poco De highlighter Por aquí Y Aquí abajo Un poco más De Polvos sombradores Un poco Por todas partes Máscara Máscara de pestañas Un poquito solamente Pero Se nota La diferencia Tengo que ir A arreglarme Estas uñas O sea A casa De la chica Que me las está haciendo Y la cosa Es que es súper gracioso Porque Todas vamos Con ella Y Ella tiene Pues la máquina Para hacer las uñas Lo que pasa Que no duran Tanto Como en azalea Pero bueno Es lo que hay Ya que no tengo azalea aquí Pues algo tengo que hacer Con estas uñas Y a ver si antes Del viaje que tengo Puedo arreglarlas Y si no Por lo menos Quitármelas Y pintármelas normal Porque me gusta Vermelas arregladas O sea Creo que da Otro aspecto totalmente Y eso sería algo Que haría Un domingo De reset Pero Como no me las puedo quitar Son semi permanentes Pues no No nos vamos a arreglar Las uñas hoy Así que nada Un poco de cacao Preparo el bolso Les enseño el look Y nos vamos Parece que soy adicta Al cacao Pero yo creo que un poco sí Pero es que lo necesito O sea Los labios De verdad Se me secan muchísimo Y aunque no se sequen No quiero que se sequen Por eso que siempre lo utilizo Bueno Este es el look de hoy Al final me cambié Me puse este Bueno Es un pantalón Pantalón falda Obviamente Con los térmicos debajo Y ya sé que esto Me va a dar frío Pero bueno Y nada Aquí la camisa Joyitas Como siempre En tonos dorados El suéter Bueno Este sería el look definitivo Con los pantaloncitos en rojo Suéter blanco Que como va Con el que me encanta En plan El toque del collar Que bajó con la falda Así que aprovecho Y me pruebo De su masquerra Para que lo llevan Bueno No es el mejor look Con el que llevarlo Pero me encanta Porque tiene para estarlo aquí Y por eso Es que lo se contaba Porque tiene como Otra capa aquí El gorrito Y esto Se puede Dar una bolsa Y demás Es súper práctico Y el color Es como Verde militar Y me encanta Llegué a tiempo A Decathlon Voy a ver si encuentro Ahora la mochila Y les cuento Bueno Ya conseguí la mochila Y es esta de aquí A ver si caben Bastantes cosas Porque es que me costó 10 euros O sea No me lo creo Bueno Este es como El principal Centro comercial Que aquí parece Súper pequeño Pero O sea Llega hasta la estación Hasta la parte de atrás Y súper grande Y la verdad es que Hay un montón de tiendas Y aquí está como La parte española O sea Me encanta Bueno Voy a pasar por Primar Porque necesito Una funda de almohada Porque claro Cuando compré Las cosas de la cama Me olvidé completamente De comprar otra funda de almohada O sea Pensé que venía incluido Así que estoy yendo a Primar A ver si la encuentro A mí que me saquen de aquí Porque este sitio Es un vicio Bueno Al final conseguí esta 4 euros Y vienen dos fundas De almohada Así que genial Porque ya tengo Otras en casa Y así las puedo cambiar Y voy a coger también Un ambientador Porque el mío Se está acabando Y este está por 80 céntimos Con olor Como a algodón A limpio Y me encanta Así que Me voy a llevar Este también Bueno Y para terminar El domingo Les voy a enseñar Un poco El centro comercial Se me ha ocurrido La idea De comprar Para tomar Con el café Chocolate Negro Y voy a intentar Buscarlo aquí En un super Que hay por aquí La verdad Que tremendas pintas Con la mochila Pero de alguna forma Tenía que cargarla Estos todavía No los he probado Pero son los chocolates Más famosos aquí Y esta es la otra parte Del centro comercial Que conecta Con la estación Que está ahí Enfrente Es que es Súper Súper grande O sea Imagínense Lo grande Que es el centro comercial Y todo lo que envuelve Que nunca había estado En esta zona O sea Es que es enorme Muy muy grande Bueno Ahí detrás Tengo el centro comercial Y la cosa Es que está Oscureciendo Mi plan Era ir a hacer Esas compras Que tenía que hacer Sí o sí Y voy a ir a dar Un paseo al parque Pero bueno Mirando el paseo Ahora por el centro De la ciudad Porque está Oscureciendo ya Y si no Bueno pues Voy a llegar al parque Va a ser de noche Así que otro día Hacemos ese plan Porque la verdad Es que aquí hay Muchos parques Y muy bonitos Y nada Y aquí estoy Pues por el centro De la ciudad Voy a aprovechar Que no tengo prisa No tengo nada más Que hacer Y voy a coger Otro camino Para llegar a casa Que es atravesando Una parte de la ciudad Así que a ver Qué tal Voy a intentar No perderme Pero tampoco Me importa Si me pierdo Bueno Acabo de llegar a casa Les enseño La mochila Que realmente Es súper grande O sea Me sorprendió Luego conseguí Las dos fundas De almohada Por cuatro euros Súper bien En tonos rosas A juego Con la manta Una mascarilla Que me pondré Esta noche Después de Después de darme Otra ducha Y esta es Como revitalizante O algo así Me costó 90 céntimos Primar Este Ambientador 80 céntimos También de primar Y luego en el súper Me hacía falta Pues Filadelfia O sea Una especie de Filadelfia No sé exactamente Este chocolate Negro Que me apetecía Comprar algo así En plan Chocolate Para después Del café O algo así Dulcito Y Bueno No vamos a hablar De esto Pero Para desayunar Mañana Y Conseguí Las fresitas Que me encantan O sea Encima están Súper buenas Y con el yogur Me encantan Todavía queda un rato Para la hora de cenar O sea Pues a las siete y media Voy a comerme Algo de fruta Como merienda Y luego ya veo Que hago de cenar Bueno Otra cosa Que me encanta Hacer Como los domingos De reset Es organizarme O sea Organizarme Organizar los videos De youtube Las cosas Tareas Y cosas Que tengo pendientes Entonces Eso es lo que He estado haciendo Ahora Un poco Organizando Pues Hice por ejemplo Unos calendarios Así Para Tener algo más Como Un mejor orden En mi cabeza Porque Bueno Fue súper gracioso Estaba yo con la bici Y alguien me llamó Por la calle Y me dijo Irina Irina Y yo No sabía ni quién era Quien me estaba llamando A mí aquí Que yo conociera Y eran dos de las chicas De la uni Que me habían recordado Que mañana Tenemos O sea Que mañana Habíamos quedado Y yo No me acordaba Entonces Necesito como Sentarme A apuntar Todas esas Todas esas cosas Porque es que Se me acaban olvidando O sea Soy un poco de desastre Y nada Eso estaba haciendo Durante Un ratito A mí es que me sienta Súper bien Tener todo bien organizado Y necesito escribirlo Porque es que si no Son tantas cosas Que se me olvidan Voy a organizar Las cosas Para mañana A preparar las cosas Porque mañana Tengo cole Tengo prácticas Y voy a preparar Y voy a preparar Pues ya la ropa Las cosas Que tengo que llevar Y demás Mañana encima Voy a dar una clase De inglés allí Y bueno Quiero llevar bien Quiero llevarlo Todo bien organizado Para que no se me pase nada Así que vamos a ello Bueno Ya lo tengo todo preparado Como me lave el pelo Antes de salir Pues ahora Me lo he recogido Para dar una ducha Rápida Voy a hacer la cena Y ya luego Les voy contando Bueno Ya tengo el pijama puesto Todo preparado Para mañana Y ahora Voy a cenar Y va a ser Una crema de calabaza Que tengo O sea Que compré Todas las cosas Para hacerlo Pero voy a aprovechar Que tengo ya Preparado Algo de pasta Que hice Para que no se me estropee Y voy a cenar eso Y luego Me comeré Probablemente un yogur Con algo de fruta O con cereales O algo así Que me encanta Como mi postre favorito Y Me volví a lavar la cara A desmaquillar Y hacer todos los productos Me falta Ponerme una mascarilla Que me la pondré Probablemente Después de Después de cenar Viendo una peli O algo así Relajante Quiero leer O sea Todavía no me he terminado Este libro Y algunas noches Si que me pongo a leer Pero es como que Me está costando mucho Porque Como que No sé por qué Estoy muy cansada Y O sea Me acuesto Leo dos páginas Y ya Me quiero ir a dormir Así que Tengo que Terminármelo Solo me falta Esto Y quiero terminarlo Ya Para poder Empezarme El de Elizabeth Benavent Que es este De aquí Así que Tengo muchas ganas Muchas ganas De leer Así que A ver Qué tal Creo que hoy Mientras tengo La mascarilla Puesta Me pondré A ver Una serie O una peli Ahora mismo Estoy viendo Una serie No me acuerdo No me acuerdo Cuál Carrera Al éxito Esa es la serie Que estoy viendo Ahora De momento Me está gustando Bastante Y nada Va sobre Abogados En Nueva York Como Suits Pero Suits Suits No No Bueno Cómo se pronuncie También sobre Abogados En Nueva York Pero me encanta Porque me encanta Su estilo Y como viste Y protagonista Creo que es Súper graciosa Bueno Voy a terminar De comerme El yogur Con kiwi Y cereales Y luego Eso Como les dije Pues ya Me lavaré Los dientes Antes de la mascarilla Y me pondré Seguiré viendo La serie Y ya Pues poco más Queda de este día Mi parte favorita Siempre Es El postre Bueno Esta es la mascarilla Es como Revitalizante O algo así Que tiene vitamina C También Y demás No sé A ver qué tal Voy a probarla Es que no me puedo reír Pero Me hace mucha gracia Parece una careta De Halloween Oh my god Wow Yeah Game recognizes game Pues nada Eso ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Creo que intenso Porque hemos hecho Un montón de cosas Y nada Espero que les haya gustado Una vez más Voy a dormir Que tengo prácticas Mañana Muy temprano Y ya les iré contando Los planes Que tengo por delante Porque Tenemos dos semanas Una semana Que es como Supuestamente Estudio Y la siguiente Que es como Descanso De una semana Libre De otoño Fall break Que lo llaman Y nada Haré cosas Diferentes Espero Contarles Y llevarles En alguno De los planes Que tengo Programados Y se los Enseñaré Todo por aquí Si no Todos Como siempre Se los sigo Lo pueden ver Por Instagram En Instagram Subo todo Mi contenido Les dejo mi cuenta Por aquí Para que no se la pierdan Subo mucho más contenido Siempre se los digo Y me pueden seguir Por allí Para que no se pierdan Nada De lo que hago En mi día a día Aquí En esta experiencia Erasmus Que lo cierto Es que estoy enamorada Del sitio Estoy súper amable O sea Muy muy feliz Aquí Pediría al blog Así que Esto ha sido todo Espero de verdad Que les haya gustado Una vez más Y nos vemos El próximo domingo En un próximo vídeo Chau